Se lo que quiero y lo que no, no era yo, primero y pasajero no era yo Completo el vínculo, fumando haciendo círculos, solo agradezco estar vivo Y escribí como escribo, me dicen brrrr, si a no es pero real hasta la muerte Están humildes como mi casa pasa, me tomo la vida a WhatsApp Y tengo más de 50 putas bloquean WhatsApp, vida de barrio loco No sé mentir ni pa' lo bueno ni pa' lo malo, iba de buena siendo actriz, te dio el palo Baby face killa, te sientas sexy, el rap me va a sacar del barrio como el Barça Messi Merci beaucoup, haciendo raper chocolate me llama Bubu Soy más de pomomo, me dicen boa, chucky bobo, cenando hot dog en la boca el lobo Esa carita tonto no te la quitan los oros, esa perita dentro no me la quitan y el oro Me encanta imaginar manomalía, me enamoraría hasta con otro alias Estudias o estudias, madrugas o te drogas, yo con el yes yo De solas, 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 así me sale Si mi rima quiere voy en nave, solo si mi rima quiere Estoy comiendo poco, estoy cenando poco, me estoy volviendo loco Pero me sienta suave, the new keeps on the block Desde W, maquetas del celedonio, el Joe, el Joe, the flows, wow Soño con música, durmo con música, mi mujer es pura música Vendrán días mejores gracias a la música, no hay más Y un profesor chiflado silbando de rimas Tú con la práctica de enfermera del corazón vas a matarme a besos Yo que no tengo na', que no sean versos Yo ya soy rico siendo preso, bro Yo ya soy rico, ni lo pienso Yo ya soy rico, ni lo pienso Yo ya soy rico, mueve tu culo negro Tienes que hacer dinero Que dura la vida del joven rapero Yo ya soy rico, ni lo pienso Yo ya soy rico, ni lo pienso Moves tu culo negro, tienes que hacer dinero Que dura la vida del joven rapero Yo ya soy rico, ni lo pienso Asuntos ilegales, barras de profesionales Habilidades mentales, tu culo cuánto vale Mi grupo no hace playback, da igual Todo lo que sacas nos da igual Te golpeo tu mente con buena rima Golpeo tu cuerpo si me molestas en la cima What up, super enfermo, me llaman papi ya ya no vendo So solo me queda tan lento